Música Oigan, pues vamos a a platicar rápidamente, se acuerdan bueno, de hecho hoy es, hoy es martes y ahí sale la TV Notas que otra vez viene de hueva, eh ni la compren, que flojera, ya nomás están inventando y rellenando con puras notas de hueva pero resulta con que en la portada, ¿quién crees que viene, Filip? Bueno, viene Eduardo Yañez, que volvió al alcoholito que anda bien borrachito siempre y además que que lo combina junto con esta cosa, ¿cómo se llama? Cortisona Híjole, por eso se puso bien hinchado, ¿verdad? No, pero además que creo que ya tiene dañados órganos y que la cosa está muy, muy, muy delicada en cuestión de salud, eso dicen ellos bueno también, este viene, viene ¿quién más viene ahí? ay, ni me acuerdo quién más viene pero, pero ¿sabes a quién traen? a Daniel Bisoño mira, les voy a enseñar aquí está la portada miren viene vida de novela de Luz Ramos ¿quién es Luz Ramos? sabrá Dios no, no me sé encuentros cercanos que Dulce y su hija que ven extraterrestres ay, esas salieron peor que yo luego, este para de sufrir ay, que Rodrigo a ver que es este cristiano y da cosas ah, de Paulina Rubio del pleito que trae ahora con la Guzmán ay, ¿vas a creer que Paulina Rubio que quiere hacer una gira con Thalía y con Gloria Trevi? ¿de verdad les funcionará a Gloria Trevi y a Thalía? bueno, pues a Gloria Trevi no necesita para empezar, ¿no? no, pero y además Thalía tampoco lo necesita también ella llena en todos los casos a Thalía y Gloria Trevi y esta parte la quieren, ¿no? pero vienen miren la ¿qué ven? la Bisoño porque se acuerdan que les enseñamos la foto en la alberca en la casa de Cocoyoc con los con los dos chiquillos, ¿no? los dos hombres que resulta que dicen que uno es actor y el otro es diseñador de ropa ah, mira entonces que se fue con ellos como se los dijimos aquí que se fue con ellos a su casa de allá de Cocoyoc que ahí estuvieron el fin de semana que anduvieron en la alberca como así ya ves que andaban este ensayando lo de el nado artístico, ¿no? ¿no, Filip? el nado sincronización pues que después empezaron mira, estar de bien pedotes los tres bueno pues toda la cosa terminó en que se pusieron tanto, tanto, tanto la peda y que estuvo la noche muy desenfrenada que resulta que por eso no se presentó inventaneando les inventó y les inventó que probablemente tenía coronavirus te digo que ya mucho mañoso está agarrando esto ya de pretexto para salir del apuro que les inventó ¿te acuerdas que yo les dije le pusieron una regañiza por esa foto? ¿te acuerdas? pues que porque les inventó que ahí creo tengo coronavirus no voy a ir porque no los vaya a contagiar primero que me hagan la prueba ¿cuál prueba? si seguían cocoyó cruda y colgando el teléfono se volvió a pegar dicen ah, bueno le siguió cuatro días duró es que una vez lo enlazaron para que contara qué le había pasado y que dijo que andaba cucienta bueno, pues cuál se seguía con la cruda que todavía tenía un tehuacán con limón y sal y dos huevitos ahí una polla todavía tenía ahí al lado bueno eso no es todo que resulta que ya tiene novio ¿ah, sí? miren, se los voy a enseñar por aquí lo tenía ay, es que todo se me revolvió horrible pero aquí lo voy a detener que se llama Sebastián Villafranca que es uno que sale con él en el radio yo ni sabía que hacía radio este mira, es este ¿será cierto? mira ese de los lentecitos ah, pero sí se van en la edad, ¿no? más o menos sí, pero acuérdate que le gustan no a chiquitos por eso yo dudo a mí se me hace que no, ¿eh? pero dicen los de TV Notas que sí bueno eso por un lado pero dime ponerlo en portada y por otro lado agarraron a Michelle Viedan desde la cuarentena allá en ¿cómo se llama? en Playa del Carmen mira te voy a decir una cosa y yo creo que ustedes lo han visto Michelle Vied lo que más maneja es su Instagram sube y sube y sube fotos por todas partes del mundo donde va que te trabajo o de placer o lo que sea, ¿no? y la verdad es que se sabe cuidar muy bien todas las fotos que sube se ve espectacular la niña la cara es preciosa el cabellazo la ropa este muy moderna como muy fashionista ¿no? pues se dedica a la moda está padre me gustan mucho sus fotos y aparte cuida todos los ángulos y el back y el lugar y el este fuera de foco una parte y así, ¿no? le busca mucho para sus fotos está padre pero yo alguna vez la vi en una foto en un yate con traje de baño pero de frente dices bueno se ve se ve mona la niña y aparte muy fraquita con la edad que tiene y todo bien pero nunca la había visto por atrás Filip pues que mi prima la jariola no friegue está muy flaquita muy 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 flaquita dice albisa HH Gigi ¿quién es tu prima la flecos? esta es otra historia miren esta es Michelle Michelle este Miguel Michelle Salas mira Filip no ese es Michelle Michelle Salas Michelle Salas la hija de Luis Miguel ay no digas mira el cuerpo está peor que yo ay no se ve el ángulo de la foto puede ser no si ya la vi en otra foto y está igual de cuadrada está igual de panda mira mira miren aquí les voy a enseñar no tiene nada 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 de pompas mira mira ahí está parada mira pero aparte no tiene ni cintura ya viste no está cuadradísima mira aquí de frente con razón siempre sale sentada no y se ve espectacular cuando sale vestida y todo no te digo que tenemos que estar cuidando nuestro ángulo se me hizo más interesante mira Kike mira mira que mal esperen miren ahora que está como la chimoltrufia dicen mira la chimoltrufia mira hilo cuadradota no no tiene nada y no tiene de cinturita aparte el traje de baño parece como pañal ¿no? hola como pañal mira que grandote Filip ese me pongo me lo pongo yo y voy a hacer aire como Aarón Díaz está exagerado el traje de baño del grandote yo creo que así se usan ¿no? será la moda en Europa porque porque en mi pueblo pues mira mira en esta foto como se ve de grandote como pañalote como genruchito mira ay no hay una cosa no le ayuda nada le ayudaron entonces ese es lo que trae de la notas no pues no no trae nada bueno la mera verdad de hueva de hueva nada que ver oye pero así Eduardo Yáñez que onda mira dice que ya tiene muchos años metiéndose eso Philip ay la cortisona es malísima bueno te ayuda mucho para desinflamar pero a la larga para el dolor que porque se cayó en fuego en la sangre del caballo se cayó y le dan dolores no pues que feo pero si te si te pasa molar y eso estaría padre hacer una pijamada donde donde también nos vayan contando sus historias ay Dios que dice y nos cuenten de sus de sus familias que también deben ser como la mía no se hagan todos tenemos de esta familia oigan pues ya nos vamos muchas gracias gracias por haberse conectado por haber estado con nosotros el día de mañana nos conectamos ya saben a las 2 de la tarde y a ver si no sé si mañana o el jueves hacemos una una pijamada sale este mañana les confirmamos si mañana o el jueves este pero pues si lo hacemos para pasarnos un ratito ahí chismeando sale les mandamos muchos besitos muchas gracias y gracias por sus likes por sus donativos por sus comentarios por pasarla tan bonito muchas gracias gracias mi Philip gracias mi George y gracias a todos ustedes por haberse conectado con nosotros y esto fue en shock gracias bye 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 Philip nos vemos George adiós 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 aquí está mi muñeco al lado